Tami Zuko, ella creo, va a elegir una experiencia gourmet para viajar con los sentidos por distintas regiones del país. Esto adelantamos al inicio del programa, pero buenas noches, Tami te habla Ceci Gestido. Queremos conocer un poquito más de esta experiencia. Hola Ceci, ¿cómo andás? Muchas gracias por invitarme, buenas noches a todos. Muchas gracias por atendernos y un poco nos surge esta primera pregunta de cuándo y de qué manera surgió este proyecto, este emprendimiento. ¿Va a elegir a viajar con los sentidos? Mirá, si le tengo que poner una fecha, fecha exacta, me cuesta definirlo, porque en realidad creo que esto empezó, o sea, la primera semillita fue hace ocho años, cuando estaba en Catamarca, que empezó a hacer mi tesis, digamos, para poder recibirme de arquitecta. Y ahí tuve la posibilidad de conocer un pueblito muy chiquitito, se llama Mutkin, menos de dos mil personas viven ahí. Y ahí me recibieron un grupo de estudiantes de arquitectura, igual que yo, conocimos todo el pueblo, pasamos unos días increíbles. Y ahí me puse en contacto con los productores de la nuez, que por lo general ellos terminan abandonando sus tierras por lo poco que le pagan. Entonces me quedó como ese mensaje como ahí en mi cabeza, ¿no? Me acuerdo que fue un viaje increíble el último día que me estaba volviendo. Me dio como una tristeza como súper grande porque había tanto que quería hacer por ese pueblo, por Catamarca, y esa impotencia de no saber cómo hacerlo me generaba como esa dualidad entre la tristeza y la felicidad de haber podido compartir esos días espectaculares en Catamarca. Y bueno, nada, después cuando volví a cabo a Buenos Aires, me recibí y pasé toda mi carrera profesional. El año pasado con la pandemia, como muchos, algunas profesiones se pararon, como la mía, yo construyo para el sector privado. Y de repente estuve siete meses en mi casa sin poder construir y ahí dije, ok, ¿qué puedo hacer? Y me conecté con esa emoción de ese día, de hacía ocho años atrás, con ese pueblo, con esas ganas de hacer algo más por mi país, con mi pasión de viajar, que amo viajar, con mi pasión de ayudar. Y te voy a ser sincera de comer también porque me encanta. Y bueno, entonces dije, a ver, ¿qué puedo lograr hacer con todo esto? Siempre con la base de poder ayudar. Y bueno, ahí surgió a ligera para poder conectar a los productores del interior de la Argentina, poder difundir sus historias, sus productos y llevarlos a conocer a más personas y ayudarlos también en este momento que ellos, muchos de sus ventas dependían también del turismo. Y bueno, era un poco también al reinventarte vos y ayudarlos también a ellos, porque en esta también reinvención, hablando de la actividad del turismo. Y en estos ocho años, ¿habías mantenido contacto con la gente de ese pueblo de Catamarca o fue ahora como, en parte, empezar de cero a conectarlos? Siempre teníamos algún contacto por redes, porque íbamos charlando, ellos también después se recibieron, entonces también estuvimos en contacto por eso. Así que es como que tenemos ese contacto extraíco, pero más que todo ellos lo que hicieron fue inspirarme a poder hacer algo diferente a través de estos productores, ¿no? Porque después busqué productores por toda la Argentina, porque bueno, hicimos las cinco regiones de la Argentina, entonces, nada, estuve en cada rinconcito poniéndome en contacto, buscando en redes, porque obviamente me encantaría. No podías viajar tampoco. Claro. Había, o sea, pensando en el proyecto que nace en este contexto de pandemia, en unos meses que no nos podíamos mover tampoco como para probar. Si tenés que recordar una primera experiencia de un viaje y un sabor que probaste, ¿te acordás? Sea de nuestro país o por ahí de otro lado, que hayas en un viaje probado ese, probá esto que es típico de acá. Claro. Y mira, a mí es como que, bueno, también por el tema de Catamarca, me quedó como muy grabado viajes que hice con mis amigas al norte, de chicas, de mochilera, de pasear, de ir a las peñas, de comer, ¿viste? Esas empanadas, la humita. Bueno, también allá se usa mucho el dulce de cayote y el quesillo, que también está en la valija del norte. Y es como que esos sabores como tan, tan como característicos, ¿no? Del norte argentino que me quedaron como muy impregnados también de ese viaje con amigas, ¿no? Como esas primeras independencias, ¿no? Porque creo que teníamos 21 años o 20 años. Y el ir y probar eso que por ahí ya casi, no, no voy a comer una empanada frita y vas a ir a la peña con la guitarra. La peña me encantó, o sea, fue lo que me fascinó. Y bueno, y en Catamarca también fuimos al festival, digamos, ir a como tocar a los tequis. Desde ese entonces soy fanática de los tequis. No sé, bailar ahí folclores. Yo soy tipo re de bailar con la gente. No, no, me encantó. Cosas que se extrañan muchísimo en este contexto. Todo lo que estamos mencionando. Tal cual. ¿Cuál fue la primera valija que pensaste de esas cinco de cada región del país? Y mira, primero dije, bueno, voy a ir por la Patagonia, que es como, bueno, nada, desde el punto de vista más como comercial o racional, dije, bueno, sale la Patagonia, que sabía que era un producto que iba a gustar mucho. Pero después, nada, también estuve en contacto con un amigo que es allá de Jujuy. Y entonces como que me inspiró a mi historia, a Catamarca, a mis viajes, a todo ese inicio, a honrar esas tierras que me dieron la idea de poder crear este emprendimiento. Así que honrando esa historia, creé primero la Valija del Norte. La del Norte. ¿Y cómo fue elegir, tanto la del Norte como cualquiera de las regiones, buscar qué productos se iban a incluir en la valija? Porque estamos diciendo, no podías viajar, era un poco también por contacto, por redes. Ir a todo por redes, o sea, te juro que me pasaba horas buscando por Mercado Libre, por Google, por Facebook, el Marketplace. En algunas provincias tenía que elegir porque había bastante variedad, pero en otras, por ejemplo, Santiago del Estero, me costó un montón, un montón. Fue muy difícil hasta que conocí a los chicos de Sobre el Monte, que ellos hacen un salame de cabra muy bueno, y además tienen un proyecto ambiental muy copado para cuidar también lo que es el bosque chaqueño. Así que la verdad que fue una historia que me súper inspiró, y por suerte que estaban, porque te juro que de Santiago del Estero me costó un montón. Entonces es como que estaba esa bipolaridad entre las provincias que capaz son más conocidas y las que no. Y obviamente no quería dejar de incluirla, porque nada, la verdad que algo tenía que aparecer, y por suerte aparecieron. O sea, dentro de las cinco regiones tenemos las 24 provincias de nuestro país. Tal cual, tal cual. Otra que me costó un montón fue Formosa, La Pampa también, porque algunas provincias capaz son más bien, no sé, bueno, La Pampa es como más productora como de carne o de otras cosas, o de semillas, y me costaba conseguir como ese producto final, ¿no? Entonces es como que, bueno, fueron bastantes vueltas, y otras por suerte es como que sobraba la elección, no sé, todo lo que es Neuquén o Bariloche, o bueno, Río Negro en realidad, esas dos provincias que son hermosas. Y claro, tiene, está llena de productores, y era como, bueno, qué lástima dejar este de lado. Pero después pensaba, bueno, después puedo hacer una valija de esta provincia y mostrar todo lo que tiene adentro, ¿no? Y también me imagino que lo complicado para la gente, yo porque ya la estuve chusmeando ahí en las redes, son todos productos no perecederos, digamos, o conservas, decía un poco al inicio del programa, pues decías, bueno, La Pampa es productora de carne, pero no viene una tirada asada en la valija, no piensa en eso. Tal cual, tal cual. Por eso era el desafío de buscar entre todos, y al principio, bueno, la valija del norte lleva salame y queso, el queso es un queso de cabra también para combinar con el dulce de cayote. Y nada, claro, con esas dos me di cuenta que, claro, con productos refrigerados también la logística se me perjudicaba un montón, y hay personas que capaz no le puedo ofrecer la valija del norte si vivo en Córdoba, porque obviamente no puedo dejar el queso o el salame tres días viajando con el correo argentino para que llegue. Pero bueno, también por otro lado dije, ok, esta va a ser la única que quede así con esos productos, porque la verdad que era como algo bien típico, como el queso, el quesillo, en realidad, que también es muy difícil de conseguir. Entonces me inspiré con el queso de cabra, y la verdad que es algo bien típico que no puedo sacar de esa provincia. Así que, nada, fue como ingeniársela, porque también fue emprender en una profesión diferente a la que ya venía. Así que eran todos desafíos totalmente diferentes. Pero bueno, como me encanta aprender, asumí el compromiso. ¿Y cómo fue la recepción por parte de los productores cuando te contactabas con ellos proponiendo esto? Esta idea que todavía no había salido al mundo, esto de llevar los sabores a lo largo y ancho de todo nuestro país. Tal cual. No, la verdad que una recepción hermosa. Me encanta trabajar con estos productores, todos los que fui eligiendo. A veces algunos era como que no los conocía, de repente era, bueno, mirá, tráeme 30 productos, y yo no los probaba porque no estaba ahí en forma presencial. Pero la verdad que todos, nada, fue todo increíble. No cambia ningún productor. Sigo trabajando con los mismos que empecé el año pasado en agosto. Nada, la verdad que son gente de mucho laburo, de muchas ganas de progresar. Le ponen mucho corazón a todos. Eso es lo más importante para mí y era lo que buscaba. Yo quería productores que tengan ese corazón y que amen lo que hagan, ¿no? Porque también eso después se refleja en el producto final que cada uno entrega. Así que, nada, la verdad que súper feliz y encantada de trabajar con ellos. Al principio me costaba, obviamente, porque yo misma me estaba terminando de comprar el emprendimiento, ¿no? De esta idea. Y después, bueno, ya cuando le tomé la mano ya estaba como si nada, ¿no? Pero, bueno, nada, feliz de trabajar con un equipo así. Y voy a hacer una pregunta difícil. Esta la habíamos pensado con Naila. Son las diez y media, che. Claro, pero vas a ver por qué es difícil. Porque acá armaste valijas de distintas regiones. Pero si tuvieras que armar una valija de Argentina, ¿cuáles son los productos que no pueden faltar? Hay que elegir ahí un poco de todas las regiones. Tal cual. Y, bueno, creo que el dulce de leche de toda la región, capaz del centro, que eso va así o sí. Capaz, hago un poquito de trampa porque ya me las pidieron algunos. Entonces, algo ya estuvo armando, ¿no? Pero después le sumaría también la serba de Misiones, porque, bueno, obviamente bien típico de toda esa región. Obviamente un vino de Mendoza no puede faltar. Eso sí tiene que estar. Quizás, bueno, el queso de cabra también, por toda la parte de todo el norte, que es bastante entre llamas y cabras y, digamos, como ese tipo de lácteos, súper van. Después, en la zona de la Patagonia, en los escabeches, tanto de jabalí o de ciervo, o hay todas esas cosas que se comen como bastante típicas ahí. María, yo te confieso, soy vegetariana, pero acepto que todos coman todo y, además, como busco productores que, la verdad, que no tengan nada de agroquímicos, nada por el estilo, que sean cosas que vos lees las etiquetas y digan, no sé, salsa de tomate, ¿qué tiene? Tomate y nada más. O sea, cosas bien como naturales. No, colorante, conservante, todos los códigos. Tal cual, tal cual. Después también les sumaría como un dulce de todo lo que es la Patagonia, que es algo como bien típico de ahí. Y algo bien disruptivo, para hacerlo totalmente diferente, que investigué cuando hice lo que es la región del NEA. Capas ahí también les sumaría como un escabeche de yacaré, que es un animal que también en Argentina ellos ahí están protegiendo, porque es un animal que está en extinción, pero también, por otro lado, ellos lo que hacen es proteger al animal y al mismo tiempo le dan laburo a toda la gente que está ahí. O sea, la Argentina es uno de los países que más protege y cuide como el animal. Así que es como que, y es una de las carnes mejores del mundo. Y la verdad que no las aprovechamos. O sea, no se los produce, no se los cuida, se hace cualquier cosa. Entonces, la verdad que es algo lindo como para potenciar ahí y algo bien típico de los Etero y Libera, que nada, que es una de las terceras fuentes de agua dulce del mundo. O sea, es una locura la biodiversidad que tenemos como argentinos en nuestro país. Sí, un poco también estos productos ayudan a ir conociendo todas las regiones de nuestro país. Me dijiste que sos vegetariana y vimos que hay una valija vegetariana, vegana. Tal cual, tal cual, sí. Es vegetariana y vegana, las dos cosas. Por eso voy ahí, que sé que hay diferencia, pero antes de meter la pata pregunto si era vegetariana o vegana. Está bien, está bien, está bien. Sí, porque la verdad que algunos también me los pedían. Y bueno, yo tenía que hacer honor también a mis nueve años de siendo vegetariana. Así que fui por la valija del Cuyo, que tiene bastantes productos que son de la región y, digamos, que no tienen ningún tipo de carne. Y 30 hacécido, que es el escabeche de chivito, de lo que es la provincia de San Luis, de los chicos de Notire Godoy. Y ahí, bueno, le sumé un producto diferente, digamos, una salsa también de ajo. A veces también le sumo una salsa de Riu Barbo y Merken de la Patagonia, que la amo. Que para mí, como vegetariana, es indispensable también en mi día a día de mi comida. Así que gracias a May, que hace unas cosas increíbles con sus manos. Yo no puedo creer las cosas que hace. Yo me imagino que del stock para las valijas, cada tanto pasa uno para tu, a la cena personal. Obvio, olvídate. Y mi familia también. Los dulces huelan. Los dulces de cerezas, viste, llegan y digo, pero avísame, le digo, porque yo capaz ya lo tengo vendido y el productor ese pobre está en Los Antiguos, en Santa Cruz. Y me tarda cada vez que me envíe un paquete, 15 días hábiles a veces. Entonces digo, no puedo manejar, viste, nada, pero bueno, hay que compartir. Y la otra también que notamos es una especial para celíacos, algo que también está muy interesante hoy en día, que a veces es complicado. No conseguir productos en sí para celíacos y más pensando en este caso de productos propios de diferentes regiones. ¿Te costó mucho también conseguir productores? Sí, demasiado. La verdad que me costó más el celíaco que el vegetariano. Y le he reclamado también a todos los productores la posibilidad de que puedan incorporar a que sus productos sean, digamos, aptos para celíacos. Muchos me dicen, sí, pero está todo listo, pero me falta el sello. Y yo le digo, bueno, yo no se lo puedo vender de esa forma. Porque la verdad que hay un mercado súper amplio y está bueno también incluirlos. Pero la verdad que es muy difícil. Pero bueno, ya estoy ahí en la lucha de que se puedan inscribir y que podamos tener más productos celíacos y armar toda una región que sea apta a celíaca, ¿no? Pero bueno, está difícil. Bueno, pero ya hay una, por lo menos como para empezar la experiencia, tenés armada así una valija. Tal cual, tal cual. Pero bueno, yo soy muy exigente, ¿viste? Por eso también es mi problema. Yo quiero más, ¿viste? Y quiero que una región entera, tipo ya la Patagonia, el norte, todo sea celíaco. Pero bueno, nada, paciencia. De a poco. ¿Cómo recomendás hacer esta experiencia en casa una vez que tenemos la valija? Porque sabemos que también viene acompañada de un video. Tal cual, tal cual. Yo lo que recomiendo, que siempre les digo a todos, es que se dediquen en ese momento como para poder relajar y desconectar. Que apaguen un poco el celu, que manden un mensajito a las personas. Che, me voy a relajar, me voy a desconectar, voy a viajar virtual en mi casa. Así que esa es la primera recomendación. Sacarse los zapatos, descalzarse, estar tranquilos. Y obviamente preparar la mesa con unas copas, con un abridor, con un pancito, con una tabla, con un cuchillo. Tener todo a mano para que después, obviamente, una vez que inicie el video, que digamos, es como que yo voy hablando en el video cómo degustar cada uno de los productos. Y mientras que vamos degustando, les voy contando la historia de cada uno de los productores. Y aparte, qué hay para hacer en cada una de las regiones. Como esos tips turísticos para hacer, algunos paisajes que hay para ver. Y costumbres que son como bien típicas de la zona, ¿no? Así que cuento en todos los videos siempre una leyenda que sea de la región. En todo lo que es el norte, está el día de la Pachamama, el carnaval. Imagínate, yo me fui despedida de soltera al carnaval de los fanáticos, soy del norte, ¿no? De la Patagoña también a unas de todo lo que es el lanín. Entonces, bueno, dale, sumamos todos esos condimentos como para que puedan disfrutar de una velada acompañados. Las valijas para dos. Es más, si ponen algo más para picotear, puede ser hasta tres. Y, bueno, nada, dejarse como fluir por las imágenes. También viene una esencia en la valijita con un aroma característico de cada región, ¿no? Entonces, también para que podamos viajar con el sentido del olfato. O sea, exacto. Como bien decís, es con todos los sentidos. Le dedicamos bastante tiempo, por ahí pensamos, o lo que uno más también piensa es en el gusto, en los olores de la comida, en lo gastronómico. Pero es una idea de viajar, ¿no? Un poco como decíamos nosotras. Bueno, estamos en la radio y viajamos una hora desde casa. Esta es una propuesta también para viajar tranquilo desde casa y aprovechar también el tema de los sabores. Entonces, lanzaste el producto y ¿cómo fue la recepción de la gente cuando recibía la valija y vivía esta experiencia? Súper, súper bien. Yo la verdad que hay una frase que me inspiró como para lanzarlo. Está también como consejo a todos los emprendedores ocultos que andan en este mundo. A mí me pasó que leo una Instagramer que decía, si vos lanzas tu producto y para vos está perfecto, lo lanzaste tarde. Cuando leo esto digo, ok, vamos a salir al mercado a ver qué pasa, a probar. Porque obviamente yo tenía muchas expectativas de hacer, por ejemplo, la valija nueva que lancé, que está toda empresa, tiene un mapa mundi en la tapa. Bueno, estoy enamorada del nuevo packaging. Yo lo quería hacer desde el día uno. Pero la verdad es que dije, ok, no puedo hacerlo desde el día uno. Vamos a probar qué pasa, qué surge, cuál es la aceptación del público. Y después, en segunda instancia, hago este packaging que hoy en día tengo. Y nada, me acuerdo que lo publiqué y a los 10 días o a la semana, a poner un poquito menos, me llama una señora que me dice, che, quiero regalarle esta valija a mi hija para mañana. Llegás, era domingo, me dice, haces entregas el domingo. Era mi primera valija, la señora no sabe. Yo después se lo dije, hasta el día de hoy es mi cliente. O sea, imagínate la aceptación del producto. Que ella, no sé cuántas, ya me compró, creo que me compró 10 desde agosto del año pasado ahora. O sea, menos de un año y convenció a todo el mundo. Está viajando y hace viajar a todos sus conocidos la señora. A todos sus conocidos. Así que, obviamente, ¿qué le dije a la señora? Por supuesto que mañana te la llevo y yo ni siquiera tenía armado el video todavía. Así que, imagínate que dijo que, o sea, lo tenía armado una parte, pero me faltaba la última parte. Así que, nada, como loca terminándolo. Súper feliz, imagínate que esa señora está al día de hoy. Nada, la tengo agendada como el nombre de la señora. La señora, primer cliente. Así que, nada, me encanta haber podido conectar con ella y que haya llegado y que le haya encantado tanto. La verdad es que siempre mando encuestas después de que cada uno vea su experiencia. Y es súper, súper aceptable. También empezamos a trabajar con empresas. Entonces, esto hizo que se viralice más todo. Y, bueno, acá estamos, digamos, redoblando la opuesta. Ahora, invertimos en el nuevo packaging. Vamos a lanzar también las nuevas experiencias de lo que es las herencias argentinas, conectado a nuestra descendencia italiana, española, alemana y francesa. Bueno, yo, de María, soy rusa. También tengo descendencia de Rusia. Pero, bueno, nada, redoblamos la apuesta porque vemos que es algo que gusta un montón. Y estamos ayudando también, no solamente a los productores, sino que también por cada lija, donamos un kit escolar a la Fundación Cruceva Patagónica. Apuntando también a que yo creo que todo esto que hice hoy del emprendimiento fue gracias a todo lo que he aprendido. Soy bastante nerd, dirían algunos. A mí me gusta aprender, amo aprender de todo. Y eso me abrió todas las puertas que hoy en día, digamos, he abierto. Entonces, es como que, para mí, como la base de poder transformar la sociedad en algo diferente, en algo mejor. Así que, bueno, ahí está también nuestro apoyo con la Fundación. Que ellos también lo que hacen es enseñar oficios y, en algunos casos, también enseñan a leer y a escribir en todas sus escuelas gratuitas de la Patagonia. Así que, también trabajamos en colaboración con ellos como para poder hacer más aún a la sociedad. Buenísimo. Bueno, también muy interesante esa iniciativa porque, entonces, no es solo también que compramos, sino también que directamente estamos colaborando con esta escuela o esta fundación. que decís, con la compra, cada uno una valija y transformándose también en un kit escolar. Tal cual. Y me asombra también que me dijiste, lo primero que me dijiste cuando empezamos la entrevista, soy arquitecta y dije, ¿de dónde salió toda esta idea? Definitivamente estudiaste e investigaste un montón de cosas. No, de todo, te juro. Vos ves lo justo que yo tomé y dijiste, chica, ¿qué estás haciendo? No, no, estudié todo. Estudié coaching también, soy coach y la verdad que eso, nada, me ayudó un montonazo. Creo que fue uno de los propulsores que hicieron que me pueda conocer más a mí misma, que me pudiera conectar conmigo, con mis propios deseos, con mi propio propósito. Y nada, y así poder transformarlo en algo que amo y disfrutar del día a día, ¿no? Hoy en día sigo haciendo cosas de arquitectura, no es que lo dejé, pero bueno, es como que también creo que la sociedad a veces te tila de que, bueno, vos te recibís arquitecto y tenés que ser todo tu vida arquitecto. Y no, viste, somos últimamente más aún, somos multifacéticos, podemos hacer lo que queramos de nuestra vida. Así que, bueno, le dije chau a las cosas limitantes de la sociedad, de, bueno, también, bueno, sos mujer y ya tenés más de 30, tenés que tener hijos, tenés que dedicarte a eso solamente. Y le dije también, no, voy a hacer lo que amo, lo que me apasiona y iré buscando el camino que me haga mejor a mí, no las limitaciones que me diga la sociedad, ¿no? Excelente, completamente de acuerdo. Si no, me lo podía agregar nada más porque la verdad sí, yo también sí. Si uno ve los cursos, lo que uno hace, los gustos también, ¿no? A veces es el hobby que por ahí decías, bueno, me encanta viajar, está bien. ¿Y qué? ¿Qué podemos hacer con eso, no? No, no es por ahí solo un hobby, lo vamos mezclando con otras pasiones. Tami, muchísimas gracias por tu tiempo. Antes de despedirte, recordá el Instagram para que todos nuestros oyentes se sumen, te empiecen a seguir. Y también ahí vean, entonces, bien todas las propuestas de estas valijas, de esta experiencia gourmet. Buenísimo, bueno, nos pueden encontrar en Valijera, en lo que es Facebook e Instagram. Y, bueno, nuestra página web es www.valijera.com.ar. Bien simple. Hay que acordarse sobre Valijera y ya ahí te encuentran, entonces. Tal cual. En las redes. Bueno, Tami, muchísimas gracias por tu tiempo, muchos éxitos, entonces, en este emprendimiento que empezó en la pandemia y continúa, por suerte. Y también que puedas encontrar y se pueda armar una red con muchos productores del país que también los beneficie a ellos. Tal cual, tal cual. Bueno, muchas, muchas gracias a vos por invitarme. Gracias a todos por escuchar mi historia. Y, bueno, los quedo ahí siguiendo en las redes. Muchas, muchas gracias. Gracias, Tami. Tengas buenas noches. Igualmente. Chau, chau. Ahí la estamos escuchando a Tami Zuko, ella creo. Valijera esta experiencia gourmet para viajar con los sentidos por distintas regiones de nuestro país.